el ladrón que robó en una tienda de celulares en Hollywood, Florida. Irene Díaz se trasladó hasta el lugar donde ocurrió todo esto y nos cuenta más adelante, Irene. ¿Qué tal? Fue en esta tienda de celulares abierta hace solo seis meses donde un oportunista ladrón de una forma muy peculiar entró para tratar de saquearla la madrugada del pasado miércoles. Hoy todavía, como ven en su pantalla, son visibles los daños causados. En el mobiliario. El carrito de un supermercado cercano fue lo que utilizó un ladrón para romper el cristal del escaparate de I-Shop Repair, una tienda de venta de celulares y reparación ubicada en un centro comercial de Hollywood, Florida. De inmediato, el sujeto accedió al interior de la tienda, fue a la primera vitrina y la golpeó con fuerza hasta romperla y empezar a extraer celulares a toda velocidad. Tengo sistema de alarmas y las alarmas me llamaron a las dos de la mañana, varias llamadas perdidas, mi teléfono estaba en silencio entonces no pude contestar, pero automáticamente ellos llaman a la policía y en menos de nada la policía estaba acá. El departamento de policía de Hollywood detalló que fue en la madrugada de martes a miércoles sobre las 2 y 22 de la mañana que respondieron a un robo en el número 1803 Norte y la 68 Avenida. Cuando los agentes llegaron, ningún sospechoso se encontraba en la escena. Aunque todavía no se han efectuado detenciones, el propietario de la tienda cree saber ya quién sería el ladrón. Estoy más que seguro de quién es, porque normalmente estas personas siempre vienen días antes a ver y a checar, entran como que si fueran clientes regulares, pero por la ropa puedo yo notar quién es, porque la persona que vino hace una semana estaba usando la misma ropa. En este caso, los daños causados por el ladrón almobiliario de la tienda superan la mercancía robada. Cuando esta persona entró y vio la vitrina llena, empezó a agarrar teléfonos, se robó cinco teléfonos que son como para Cuba y son de los más económicos. Entonces, entre robos, lo que robó son como entre 300 y 400 dólares, que para un robo de esta magnitud es algo bien poco. O sea, yo no, por 300 dólares no me fuera a la cárcel por años. Ahora, al tratar de entrar, él crea daños, que son muchísimo más altos que lo que robó. Entonces, quiebra el vidrio y ese vidrio de impacto vale como 1.500 dólares, más la vitrina que arreglarla nos cuesta como 500, 700. Entonces, es más el daño, la espera, el desorden que dejan y la preocupación que le deja a uno como dueño de negocio. Esta es la tercera vez que Jeremías sufre un robo en su tienda en menos de un año. Su establecimiento en Miami Garden sufrió un robo que se viralizó en redes sociales por parte de un sujeto que entró a robar con una caja de cartón en la cabeza. En esa ocasión, el ladrón fue arrestado y se encuentra en prisión a la espera de juicio. Ahora, Jeremías espera que la situación se repita y el responsable de este robo en su tienda de iShop Repair Hollywood, Florida, se ha capturado cuanto antes y enfrente la ley. El departamento de la policía de Hollywood indicó que en este momento los detectives están investigando el caso. Y si ustedes reconocen al sujeto que aparecía en la pantalla o tienen cualquier tipo de información relacionada con este robo, pueden comunicarse de inmediato con la línea de alto al crimen de Broward al 954-493-8477. Para América Noticias les informó Irene Díaz.